Este vídeo es un poco especial porque vamos a hablar sobre el casco Protoss Integral Arborist. Muchos de vosotros me has estado haciendo preguntas cuando he enseñado el casco en las redes sociales, así que para los que ya lo tengáis o tal vez si estáis pensando en comprarlo, en este vídeo vamos a ver todas las diferencias que hay entre los dos modelos de Protoss que hay en el mercado y todos los ajustes y los detalles que nos ofrece. Bien, para empezar deciros que este casco es el más utilizado en servicios y trabajos forestales, pero también se utiliza en muchas otras áreas industriales sin la visera y los auriculares, ya que se pueden quitar. Este modelo es el Protoss Integral Arborist, pero este casco concretamente es una edición especial que nos ha enviado la marca Trebol, como podéis ver están sus logos por todas partes y la primera curiosidad de todas es que el logo está marcado por la parte exterior, pero cuando lo llevas puesto por el interior no se ve y no molesta para nada. Hace bastante tiempo ya que estamos probando este casco y hemos tenido la suerte que no se nos ha caído ninguna rama ni ningún tronco grande en la cabeza para poder asegurar que amortigua los golpes correctamente, pero lo que sí podemos asegurar es que es el casco más ligero y más cómodo que hemos probado nunca. Para empezar deciros que existen dos modelos de cascos Protoss Integral en el mercado, el Arborist y el Forest. A simple vista la principal diferencia que hay es que el Arborist lleva el barboquejo, la correa esta de sujeción. Esto significa que está más pensado para trabajar en las alturas, en cambio el Forest no lleva la correa de sujeción y nos va a demostrar que es más para trabajar con la motosierra en el suelo. Y ahora alguien puede decir, oye pues me compro el Forest, le añado el barboquejo y listo. Pero no, porque no es la única diferencia que hay y podría ser peligroso. El Arborist está pensado para ofrecer protección en toda la superficie de la cabeza, en caso de recibir golpes, impactos o cualquier tipo de caída. Y eso significa que cumple más normativas que el Forest. La pantalla del casco Protoss tiene un campo visual alucinante, pero una de las cosas que nos gustan más es que tiene una pieza en la parte trasera del cuello que se puede activar y desactivar cada vez que te quites el casco sin necesidad de volver a ajustar la talla a tu medida. Esta pieza está diseñada también para proteger la parte posterior de la cabeza de contusiones en caso de caídas y disminuye muchísimo el peligro de fractura en la base del cráneo. En el interior existe una estructura amortiguadora con almohadillas antichoque de tres puntos que absorbe los impactos y evita que se transmitan tanto en la cabeza como en la columna. Por cierto, al final del vídeo os voy a dejar una noticia bomba, así que quédate hasta el final para ver la noticia. Una de las cosas importantes es que las orejeras de protección antichoque se ajustan perfectamente y cuando tienes todo el casco correctamente ajustado no sobresale ninguna parte hacia el exterior. Esto hace que nunca te enganches con posibles ramas u otra vegetación y provoca una sensación de seguridad increíble. Además puedes cambiar y añadirle todo tipo de accesorios. Ahora mismo han sacado un acople para aguantar la GoPro, así que imaginaros el nivel de ingeniería de esta gente. Si estás cortando en el suelo y te quieres quitar la correa de sujeción, el casco nunca se te va a caer porque lleva un nivel de ajuste impresionante. Y una de las curiosidades más importantes es que cada vez estamos viendo más profesionales del sector en Canadá o Estados Unidos que están utilizando justamente este casco. Bueno chicos, ahora varios podéis decir, bueno, pero ¿cuánto vale este casco? De precio no hemos hablado. Este casco parte desde unos 240-250 euros o dólares, depende de donde me estéis viendo, pero por la calidad que ofrece os aseguro que tampoco es un precio muy caro y si quieres trabajar cómodo y seguro se acaba amortizando. La noticia bomba es que este vídeo no puede acabar así sin más, así que hemos conseguido un descuento para quien quiera comprar el casco, así que os dejo en la descripción un enlace donde os voy a llevar directamente al producto, podéis comprarlo. Cuanto menos os lo esperáis, chicos, las desgracias pueden pasar súper rápido. Conozco gente que ha fallecido también en el trabajo por caídas de ramas, por árboles, que siempre todo está controlado hasta que a veces algo falla, siempre puede pasar. Así que aunque no sea este casco, ir siempre seguros en el bosque y trabajar cómodos porque es súper importante, ya que tenéis que estar ahí un montón de horas, al menos estar seguros de estar bien. Muchísimas gracias por ver el vídeo, que vaya súper bien. También suscribiros al canal si no estáis suscritos y aprovechar cada oportunidad que os da la vida. Cuidaros un montón y muchas gracias por todo. ¡Adiós! A continuación os dejo tres sugerencias de vídeos. El primero, llamado ¿Quién soy? ¿Cómo iniciarse sin arruinarse? Estoy contestando varias preguntas que me habéis estado haciendo por Instagram. El segundo es un día entero con un camionero forestal, que os lo recomiendo un montón porque es una experiencia muy grande para quien no lo conozca. Y luego afilado avanzado para profesionales, por si queréis afilar mejor vuestras motosierras. ¡Que vaya muy bien, familia!